Música Volución Volver a la guerra Música Quemando tu piel Y ahora tú leces es que fue Let's go Volución Volución Volviendo los colores Volución Volviendo los colores Música 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 Espero que vuelva En forma de ángel Espero que vuelva En forma de ángel Un beso se colocó Sobre mi mejilla Y yo descendí Hasta lo más bajo Hasta lo más bajo Yo descendí Hasta lo más bajo Mi voz en el dolor Y el horror Y el horror Los almas pueden encontrarse En el amor En el amor No sería todo lo que vi La primera vez que te vi La primera vez que te vi Pero lo tengo que intentar Aunque me mueran Aunque me mueran las dos Unidos en el dolor Unidos en el dolor Y el horror El horror El horror Aunque me mueran las dos Aunque me mueran las dos Aunque me mueran las dos Oh 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 oá Oh 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 No tendrás todo lo que vi La primera vez que te vi Pero lo tengo que intentar Es que me bailarás el dolor Es que me baila Es que me baila Es que me baila Gracias por ver el video. 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 Gracias.